Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal ¡Veos por dentro y por fuera! Hoy hace un día fantástico y este quería aprovechar para grabar un vídeo y hablar un poco sobre mí para que me conozcáis un poco más. Así que he decidido hacer el tag de las 20 cosas sobre mí. Soy alemana de un pequeño pueblo cerca de Frankfurt. Vivo en Barcelona. Antes vivía muchos años en Sevilla. Como buena sevillana tengo cuatro trajes de flamenco para la feria. Llevé muchos años trabajando en la informática, pero ahora he cambiado mi vida y me lanzo a vivir. Bailo tango argentino, que es una de mis pasiones, porque el tango para mí es algo mágico. Soy una apasionada a todo lo casero. Hago mi propio pan, patés, pasteles, jabones, en fin. Todo lo que se pueda hacer solo me gusta probar. Adoro la playa y el sol. Realmente lo necesito. En Sevilla disfrutaba caminando por la calle en pleno sol con 46 grados. ¿Era la única? ¡Claro! Soy consultora de belleza Mary Kay. Mi comida favorita es espagueti con salsa de bolonesa y compota de manzana. Y todo juntos. Mi signo zodiacal es capricornio. Ya no conozco límites. Creo que todo es posible si alguien realmente lo quiere. La única cuestión es encontrar el como. Soy fan absoluta del Barça. Cuando voy a discotecas, suelo beber solo agua. Lo paso mejor, aunque mis amigos no lo entiendan. Soy una soñadora y meto pasión en todo lo que hago. Antes practicaba una temporada Kung-Fu. Exactamente Wing Chun. Este es el arte marcial que hacía Bruce Lee. Con la mudanza a Barcelona se me perdió, pero un día volveré. Me encantan las mini caldas. Las únicas veces que veo la tele es viendo los partidos del Barça. Mis animales de compañía son mis periquitos, que viven como los reyes, con sus juguetes y volando por toda la casa. ¿Amo el chocolate? Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dale a like y no olvidéis suscribiros a mi canal, activar la campanilla de notificaciones y seguirme en mis redes sociales para no perder ningún vídeo. Os dejo todos los enlaces abajo en la cajita de información. Y por último, os deseo un día excelente. Os mando un beso a todos. Hasta la próxima y no olvidéis ser muy felices.